Hermano Puertas, si el Mesías según Isaías tenía que llamarse Emanuel, ¿por qué Dios lo establece con el nombre de Jesús? Muchos nombres aparecen en la Biblia para el salvador del mundo. Se llama Yeshua, que significa salvador, y Emanuel, que significa Dios con nosotros, Jehová Jire, que significa Dios, es nuestro protector. Yeshua, Amashia, Jesús, el Mesías. Muchos nombres aparecen a Jesucristo. Así como a ti te llaman Chicho, te llaman José, te llaman Yossi, pero eres la misma persona. A Jesucristo lo llamaban el salvador del mundo, porque es el salvador, el rey de paz, porque él da paz. Jesucristo es el amigo, el mejor amigo de todos. Él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¡Gloria, grito! ¡Vamos, vamos!